Música Hola, buenos días hermanos, hermanas, vamos a meditar un versículo. Hoy vamos a ver San Juan, capítulo 6, versículos 67 y 78. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hasta aquí, Jesús curó a muchos enfermos cuando estaba en este mundo. Las personas que vieron el poder de Jesús lo siguieron donde quiera que fuera. También aquel día una gran multitud seguía a Jesús. Jesús alimentó a tanta gente con dos peces y cinco panes en aquel día. Los que experimentaron milagros continuaron siguiendo a Jesús al día siguiente. Jesús dijo a estas personas esto, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús conocía los corazones de las personas. La razón por la que siguieron a Jesús fue porque comieron el pan y se saciaron. La gente tuvo que darse cuenta del hecho de que Jesús es Dios a través de los signos, de las señales de Jesús, milagros de Jesús. Pero solo estaban satisfechos con el estómago lleno. La razón por la que siguieron a Jesús fue porque querían resolver sus problemas físicos. Entonces Jesús dijo esto continuamente, 27. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. La gente no entendió estas palabras. Al final toda esa gente se fue y solo quedaron doce discípulos. Jesús preguntó a sus discípulos y Pedro respondió, ¿Quién se convierte en discípulo de Jesucristo? Cualquiera que esté interesado en el alma y la vida eterna puede salvarse y convertirse en discípulo de Jesucristo. Y hay una cosa más en la que pensar. Aunque solo quedaban doce personas, doce discípulos, Jesús no quedó decepcionado. A través de ellos eran pocos. El Señor cumplió su obra, sí o no. Tener un gran número es bueno. Pero lo verdaderamente importante es si es verdaderamente salvo o no. Una semilla con vida le puede dar muchos frutos. En San Juan capítulo doce versículo veinticuatro dice, De cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús, que vino a esta tierra desde el cielo, murió en la cruz. Y a través de los doce discípulos que anhelaban la palabra de vida eterna, innumerables frutos fueron dados y han llegado hasta nosotros hoy. Una persona salva es una semilla con vida. Cuando morimos por el Evangelio, nace más vida. Así como el sacrificio de Jesucristo en la cruz produjo muchos frutos. También nosotros debemos parecernos a Jesús. Hoy es hasta aquí. Jesucristo en la cruz de Jesucristo en la cruz. Gracias por ver el video